Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el amor, para las personas del signo de Géminis y en esta ocasión la tirada corresponde a las personas en pareja, ok, eso significa que puedes estar casado, puedes estar en noviazgo, puedes estar comprometido, cualquier situación que tú estás viviendo siempre y cuando tengas una pareja estable, ok, entonces vamos a ver qué es lo que vas a estar viviendo o cómo vas a estar en esta segunda quincena del mes de noviembre ok, entonces vamos a verlo, ok, entonces muchísimas gracias también por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, sobre todo bien positivos muchísimas gracias también por compartir los videos y pues vamos a ver qué es lo que vas a estar viviendo, ok, entonces vamos a cortar y vamos a ver cómo te encuentras en pareja, ok, perfecto, entonces qué es lo que sientes, en este momento sientes mucho amor, hay muchísima comunicación hay muchísimo entendimiento, de hecho hay como cierta magia en esa pareja, hay cierta comunicación incluso espiritual aquí me habla de que hay un apego bastante bonito, bastante bueno, tienen una buena relación, tienen una relación bastante estable donde se demuestran cariño, donde se demuestran muchísimas cosas bonitas, aquí hay incluso como que planes a futuro todavía están ya planeando si puede haber una boda, si puede haber algo muchísimo más, están planeando dar ese paso siguiente porque aquí veo muchísimo amor, veo ese entendimiento de pareja, esa comprensión, esa magia que tú has estado buscando o que tú has estado esperando, es algo que te dice que esta es la persona correcta para estar con ella o con él y te está diciendo que sí, que efectivamente hay una comunicación, hay amor, hay sentimientos bonitos y aquí veo que están como tratando de caminar por el mismo camino, buscando la misma meta, como aquí vemos que está como un solo, una estrella que los está iluminando, entonces están tratando de viajar por el mismo camino, entonces es algo bastante bonito creo que tú te sientes bastante bien en esta pareja ¿qué es lo que piensas? aquí piensas que como que de repente se torna un poquito aquí puede haber dos caminos que de repente tú sientas que le hace falta emoción a esa pareja que si hay mucha amor, mucha estabilidad y todo pero a lo mejor te falta pasión te falta esa demostración de afecto, incluso ese contacto sexual por lo contrario, puedes estarlo recibiendo además aquí puede haber, como les digo, dos vertientes o dos caminos me habla incluso de que pueda llegar a haber ciertas discusiones todavía por cuestión de caracteres si están tratando de caminar por el mismo camino por el mismo lugar o por la misma meta buscando algo en común y concretar esa meta sobre todo, como les dije, pueden incluso estar buscando matrimonio o compromiso pero aquí lo que veo con el rey de bastos es que les están diciendo que se arriesguen más que sean más pasionales que demuestren sus verdaderos sentimientos que no les da miedo seguir adelante esta pareja veo que es una persona que se entienden mucho que hay incluso una magia que hay muchísima atracción sobre todo aquí el rey de bastos me lo está diciendo que hay incluso una química sexual bastante fuerte entonces aquí en la parte de que es lo que quieres lograr se está diciendo que empieces a tomar decisiones empieces a, aquí estás como tratando de cortar con ciertas cuestiones negativas como te digo, puede haber pleitos puede haber discusiones por cuestión de carácter aquí te está diciendo que seas un poquito más diplomático seas un poquito más buscando esa estabilidad que haya comunicación las cartas de espada son comunicación no es el habla es incluso conectar el habla con el pensamiento no piensa las cosas antes de decirlas porque puedes lastimar esa relación que es lo que estamos viendo aquí con el rey de bastos puedes estar siendo como muy pasional a la hora de hablar y de repente estás como exigiendo muchas cosas o diciendo muchas cosas un poquito hirientes entonces eso puede lastimar esta relación entonces aquí nada más hay que cuidar lo que dices como lo dices ser un poquito más diplomático bajarle incluso a esa pasión o por el contrario buscar esa charla que los una un poquito más porque si veo que hay amor pero también puede estar fallando en la cuestión sexual entonces como aquí vemos una carta también de espadas entonces me indica que puedes estar pasando por un periodo de donde la relación está un poquito fría donde no hay tanto contacto sexual entonces o contacto físico más que nada entonces aquí hay que empezar a platicar con la pareja incluso si tienen ahí discusiones por carácter veo más que nada como pequeños problemitas discusiones como les digo por carácter o sea diferentes opiniones más que nada y que una persona jala por un lado y otra persona jala para el otro entonces aquí estoy viendo que se pueden si hablan bien si hablan en paz si hablan tranquilamente se puede llegar a solucionar encuentren una solución pacífica no lleguen a la como que no se enciendan cuando están discutiendo hay que tomar las cosas frías y con calma para que puedan resolver esos pequeños problemitas pero en general los veo muy bien los veo estables los veo con muchísimo amor y eso de amor lo quieren transportar en muchísimas cosas pasionales muchas cosas dinámicas salidas ir al cine ir al parque ir a con la familia visitar a los amigos irse de fiesta salir el fin de semana muchísimas cosas aquí les está faltando como que ese esa convivio en pareja entonces aquí les está diciendo que incluso están como que muy un poquito aislados cada quien en su en su mundo por cuestión de pensamiento pero si les está faltando como esa esa unión en pareja de hacer actividades juntos aquí si hay mucho amor si hay mucha comprensión si hay todo pero como que les falta un poquito más salir o convivir en pareja ok entonces es lo que veo les mando muchísimas bendiciones muchísimas gracias por apoyar el canal y hasta aquí el video nos vemos en otro video y muchísimas gracias por todo adiós